La temperatura de nuestro pecho se ha elevado claramente en la segunda parte, ¿vale? Si vemos el resultado de la primera, el pecho estaba helado, estaba en negativo. Estamos a lo mejor en menos 300 grados centígrados. Nada, en menos 300 no se puede alcanzar. Pero estamos a lo mejor en menos 100, menos 100 grados centígrados. Y después en la segunda parte, bueno, ha subido. Ha subido la temperatura desde los menos 100 a más o menos unos 30 grados, unos 30 grados centígrados. Un poco más de 30, por unos 40 quizás. Bueno, pues eso, dos tiros. Es que Costa de Marfil ha tirado dos tiros, que ha tenido mucha suerte. Mucha suerte. Y en la segunda parte se ha demostrado que mejor tenía que ganar. Y hemos ganado 2 a 4. Dos victorias en dos partidos. Cuatro goles a Costa de Marfil. Cinco a... Cinco a Rusia. Vale, llevamos nueve goles en dos partidos. Es un dato a tener en cuenta. Y ya estamos clasificados, cosa que era de esperar. El grupo no era fácil, pero... Pero yo confiaba en la clasificación. ¿Qué nos queda ahora? Pues nos queda el último partido del grupo, que será contra la selección portuguesa. Contra Portugal de Cristiano Ronaldo. Será un Messi contra Cristiano. Dijésimo novena parte. Messi contra... No juega Cristiano. No juega Cristiano. Fernando Santos, ¿qué hiciste? ¿Dónde te sentaste, Fernando Santos? No, ¿cómo que no juega Cristiano? No juega Cristiano, me parece un delito. Parece un delito que no juega Cristiano Ronaldo. Bueno, tengo que empezar a hacer rotaciones, porque esto de los días de descanso, sí, parecía, pero bueno. Ojo que se va acumulando cansancio. No sé cuánto tiempo de descanso hay hasta el partido de octavos. Y Vanega está en 85. Vanega, pues, hasta que no puede jugar. O Campos no, paredes. O Campos no, quería poner a paredes. Vamos a poner a paredes en esa posición de medio centro defensivo. En el centro de defensa vamos a dar la oportunidad a Senesi. ¿Senesi o Anagüen? De velocidad van prácticamente igual. Voy a poner a Anagüen, que es diestro. Después, más cambios para este partido. Tampoco quiero cambiar muchísimo, ¿no? Pero los cambios hay que hacer. O Campos en la izquierda. En lugar de Ángel Correa. Después Lautaro, venga, vamos a poner a Kun Agüero, tío. Que Lautaro está luchando por el Pichichi. Voy a dejar a Lautaro, ¿vale? Y en la segunda parte a lo mejor lo cambio. Pero es que Lautaro tiene que jugar, tío. Con Hat-Trick antes. Con Hat-Trick en el primer partido ha metido, creo, un gol. Está luchando por el Pichichi, tío. Yo creo que Lautaro luche por el Pichichi de este Mundial. Bueno, ya estaríamos listos. Yo creo que ya estaríamos listos, sí. Creo que no voy a cambiar nada más. Y que con esto nos vamos a enfrentar. Yo voy a poner a Acuña en lugar del Tachgráfico. Voy a cambiar los laterales porque creo que tampoco es un cambio. Yo voy a cambiar a Rully por... No. A ver, es que nos estamos jugando en primer puesto, ¿eh? Venga, no toco más. No toco más. He cambiado bastante. Y Portugal que va a jugar con Ronnie López en portería. Ricardo Pereira, Rubén Díaz, Ferro y Guerreiro en defensa. Danilo Pereira. Bruno Fernández, Rubén Neves. González. Y González en el medio. No sé quién es González. Y arriba en punto, Lago Félix y Gonzalo Bede. Si no juega, por ejemplo, Bernardo Silva. Para Cristiano. Y no sé qué jugador así, porque tú ves falta más importante. Entonces ahora mismo no cae con ninguno más. Ahora echamos unos halbanquillos de todas formas. González llega a 90, pero quién es González, tío. Mira si se ha retirado Ronaldo. Que a veces hay jugadores que se retiran antes de tiempo. No te pases con los cambios que es Portugal. Ya, creo que me han pasado un poco, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es que también estamos ya clasificados. El tema cansancia hay que tenerlo en cuenta. He quitado sobre todo a jugadores cansados. Porque no sé cuándo es el partido de octavos. De todas formas, el tema cambios afecta sobre todo en simulación. Rápido. Cristiano no está ni convocado. Yo creo que Cristiano está retirado. Yo creo que, como dice J.I.T.E.S., Cristiano tiene que estar retirado. Y no, no tiene ningún sentido. ¡Ojo ese centro! Yo leo Messi, ese remate de Lautaro Martínez. Es que Lautaro tenía que jugar, tío. Lautaro tenía que jugar. Ha rematado un córner Lautaro Martínez. ¿Sabéis cuánto mide Lautaro Martínez? Realmente no lo sepáis, pero yo tampoco. Pero es muy bajo, tío. Lautaro es bajo. Es un jugador bajito. Y ha rematado. Ha rematado un córner. Y no ha rematado, no, no. Ha marcado un córner. De cabeza. De cabeza o de volea. No lo sé, ha rematado un córner. No hace falta tampoco aquí especificar cómo. La bola a paredes y la pierde. Estamos ganando el partido. Y joder, es Portugal. Laterales. Quedaos atrás. Laterales, quedaos atrás. Quedaos atrás porque... Portugal, pues, tiene cositas, eh. Portugal tiene cositas. Ojo ese balón, ojo ese balón. Lo ha cortado ahí entre Acuña y otro más, creo. Bueno. La bola de Messi. Para Bustos. Con Dybala. Dybala deja para Lo Celso. Lo Celso con Bustos. Lo Celso no has visto a Dybala que entraba, eh. Balón para Messi. Gol de Messi al primer palo. Pero bueno, gol de Leo Messi. Gol de Leo Messi. Gol y asistencia de Leo Messi. Y ante la Portugal, de Cristiano, sin Cristiano. Está demostrando que son los dos. Pues ahí está Messi. Ahí está Messi que quizá no estaba siendo el más importante en este comienzo del Mundial. De repente contra Portugal se saca un centro a Lautaro y... A ver que abra un gol al primer palo. Y al segundo que nos haya una ventaja importante contra Portugal, eh. Sí, recordadme cuando acabe el partido que mire todo Cristiano. Recordadme cuando acabe el partido y lo miro. Fue la selección portuguesa que está perdidísima, eh. Perdidísima la selección portuguesa. Con Paredes. Con Dybala. Bustos. Buscar largo a Messi. Ojo, eh. Ojo que se adelanta Romero López. Pero estaba por ahí Messi, eh. Echando. Dybala que se mete para adentro. Por libertad total Dybala, eh. Lo Celso ahora... Quiere ese balón lo Celso por poco. Va a intentar atacar Portugal. Va a intentar. Y va a intentar. Y vamos a ver Joao Félix. Buen balón de Joao Félix. De Ricardo Pereira. Ricardo Pereira como se gira. Ricardo Pereira es el mejor del mundo, tío. Balón de oro para Ricardo Pereira, por favor. Como ha llegado. Como se ha girado ahí delante de... Newey creo que ha sido y... Vamos a ver que aquí Ricardo Pereira. Dos tiros de Portugal. Una oportunidad que ha sido esta. Vale. Nosotros hemos tenido una oportunidad, entiendo, porque... La ocasión de Messi, esa al primer palo, no era ni siquiera la oportunidad. Es que se ha sacado Messi un tiro ahí de granada. Pero ya. Pues... Dos a uno al descanso. Tema cansancio. Bien. Tema cansancio bien. No he visto la clasificación. ¿Quién era líder con el empate? Por favor. Alguien que me lo recuerde. ¿Quién era líder con... Antes de empezar el partido? ¿Quién era líder? ¿Yo o era Portugal? Joao Ricardo Pereira. Digo, porque igual el empate nos vale. O como lo ha girado Portugal. Lo ha hecho muy bien Portugal ahí. Ojo, vamos a ver. Bien tapado el tiro. Bien tapado el tiro. Vale. Por favor. Alguien que recuerde la clasificación. Antes de empezar este partido. ¿Quién estaba por delante? ¿Argentina o Portugal? ¿O otros o ellos? Fuera Messi. Que pierde la bola. Balón a banda. Reiro. Juega ahora... No, Félix. Y corta muy bien. Lisandro Martínez. Salimos con Messi. Busca el largo a Paulo Dybala. A la derecha Dybala. Quierde ese balón. Quierde ese balón y se ha quedado para ellos. Tremendo. Joao Félix con Guerreiro. Juega a los portugueses. No sé quiénes son los portugueses. Sé que el 7 es Joao Félix y poco más. El 8 queda. Y es el Guerreiro. El 13. Sale Bustos. Se la lleva a Bustos. Y balón de paredes ahora. Con Messi. Juega Dybala. Mira a Messi. Mira a Messi. Mira a Messi que está haciendo primero Dybala. Que no te enteras. Dybala que no te enteras. Dybala. No te enteras hijo. No te enteras. No te enteras Pablo. No te enteras. No te enteras Pablo. A ver la autora. ¿Tú en banda qué? Estaba jugando a Ocampos. Veáis lo importante que ha sido a Ocampos. Voy a poner a la autora en banda porque es que no quiero quitar a la autora del campo. La verdad. Después. Después. Pues entre Dybala, Messi y los Chelsea hay que quitar a dos. Dybala es el que más resistencia tiene. También es el que más cansado está. Pero es el que más resistencia tiene. Yo quitaría. Yo aquí voy a meter un zurdo. El único zurdo es Di María. Voy a meter a Di María. Y vamos a meter a Palacios. Y Dybala aquí en la media punta que se canse menos que el extremo. Me habría gustado meter al Papu. Que estaba haciendo buenos partidos. He echado así este. Partido. Voy a dejar a Dybala arriba y así que no defienda. Y que se canse menos. Y Agüero. Pues bueno. Pues Agüero lo voy a poner por petición popular. Agüero va a jugar por petición popular. Porque me estáis pidiendo Agüero. Y bueno. Pues Agüero va a tener unos minutos. Igual le casca con la Portugal. No lo sé. Vamos a ver primero si sale al campo. Que ya sabéis cómo va esto. Que hasta que no se para el juego no hay cambios. Y en la simulación hay veces que no se para el juego nunca. Y se va a parar porque ha habido falta de Lisandro Martínez. Y ojo a las faltas estas. Ojo a las faltas estas que tienen peligro. Ojo que sigue la segunda jugada. Vale, vale. Ven cortado ahí por paredes. Y ojo que podemos salir. Paredes. Abre para Di María. Deja para Bustos. Bustos devuelve a Di María. Paredes que se mete para adentro. Tras con paredes. Paredes busca el pase. No lo encuentra. Y ojo que va a salir Portugal. ¿Dónde va a Lisandro Martínez? ¿Hasta dónde te has ido a presionar, hijo? Hemos salvado bien esa situación. Y ojo que nos llevamos el partido. Y Di María, Di María, Di María casi. Y ahora si llega ese balón Ángel Di María. Va a acabar el partido. Y vamos a ganar a Portugal. 2 a 1. Tenemos primeros en el grupo. Perfecto, tío. Perfecto, tío. En el segundo tiempo prueba la 4-2-2-2 y pones en punta a Kuni Lautaro. Eh, tarde. Tarde lo acabo de ver. A ver, lo de Cristiano. Ah, bueno, espérate, espérate. Que hay cambio de temporada. Vale. Hay cambio de temporada, pues... Tenemos ya rival, eh. Vamos a ver... Vamos a ver qué equipos han pasado. Qué selecciones han pasado y... Y hacemos el cambio de temporada. Por favor, agradecería que el juego no se quede acertillado y que no tardase media hora en cargar los menús. Esto era carga de menús, eh. Tranquilos. No se ha quedado pillado. Todavía. Vamos a ver los grupos, a ver si hemos acertado, ¿no? Italia-Francia en el grupo A. Holanda-Turquía. Se ha quedado fuera Uruguay. Vaya. Bélgica-Escocia. Se queda fuera Chile. Joder, ¿qué pasa con Latinoamérica, tío? Grupo de Brasil y Suiza. Nueva Zelanda 6 puntos. ¿Cómo que Nueva Zelanda 6 puntos? Nueva Zelanda ganado Brasil. Venga. ¿Esto qué es, tío? Fiesta, venga. Fiesta aquí en el Mundial. Nueva Zelanda ganado Brasil. ¿Qué dices, tío? Se ha metido Brasil por la diferencia de goles. Alemania y Camerún. La Camerún donana que se mete en ese grupo, eh, tío. Que los noruegos fuera. España y México. Madre mía. Triple empate a dos puntos entre México, Sudáfrica y Rumanía. Qué lamentable. Grupo G y la terra de Polonia. Tiene nuestra Argentina y Portugal. Once goles. ¿Hay alguna que se haya acercado a los once goles? La más acercada a los once goles. Italia con nueve. Después con ocho. Después con ocho he visto aquí Alemania. Siete España y... Un poco más, eh. Hemos arrasado a nivel goleador en esta... En esta fase de grupos. Vale, fin de temporada. Sí, he hecho un trabajo excelente. Sí, ahora mismo el Inter me da un poco igual. Ahora mismo el Inter me da un poco igual. Ahora me interesa la selección argentina. Y me interesa ese mundial. Y hombre, yo creo que hemos hecho una fase de grupos al menos ilusionante. Y que nos da algo de esperanza en el objetivo de ser campeonato del mundo. Estamos a cuatro partidos de ser campeonato del mundo. Eso sí, eh. Eso es así. Y lo de Cristiano lo miramos ahora, ¿vale? Que no podía mirarlo antes. Lo que puedo hacer es que, claro, si lo miro ahora... Es que se ha retirado al final de esta segunda temporada y no al final de la primera. Pero no, a ver, Cristiano no podría estar retirado. A ver, el jugador no se puede retirar hasta que acaba la temporada, ¿no? Si no se puede retirar hasta que acaba la temporada, Cristiano no está retirado. Pues enfrentado a él esta temporada. Hasta que no llegue al 30 de junio, hasta que no hacemos este cambio de temporada, el jugador no se retira, ¿no? Si hasta que no hacemos este cambio y el jugador no se retira, Cristiano no está retirado. Porque nosotros hemos jugado contra él. No, Yerites, es justo lo que estaba explicando ahora. Que si el jugador no se retira hasta el 30 de junio, ha retirado. Otra cosa es que se haya retirado ahora justo cuando ha acabado la segunda temporada. ¿Qué equipos han pasado? Han pasado más o menos los esperados. Se ha colado Escocia. Se ha colado Escocia, se ha colado también... Se ha colado... Una que yo había apostado por Uruguay y se ha colado otra selección. No, no sé. Se ha colado Camerún en lugar de Noruega. Hola, saludos, Octavio. ¿Qué tal? Oye, esto no ha tardado demasiado. A nosotros no nos ha tocado Polonia. A nosotros no nos ha tocado la selección de Polonia. Creo que podemos operar a Polonia. Será un duelo Messi-Lawandowski. Duelo Messi-Lawandowski. Y duelo que nos tenemos que llevar, creo, claramente. Polonia no va a ser fácil. Bueno, tiene a Lawandowski. Si Lawandowski recibe a una, va a marcar. Hay que tenerlo muy claro. Pero también si tiene una boli y la marca, ¿no? Como hemos visto con Costa de Garfin. Realmente es que si tienes una clara... Es casi imposible que salve el portero. A no ser que sea un portero top, ¿eh? Recuerdo en el directo que hice ayer, creo que fue con el Chelsea, ¿no? Último directo del Chelsea, recuerdo una que salvó Donnarumma brutal a Martial. Y esa un portero normal no la hace. Esa Rulí no la hace. Veinte minutos más tarde. Te lo tarda mucho esto. Tarda mucho. Vale, gracias. Hay que quejarse, ¿eh? Si te quejas... Va, va más rápido. Bueno, predicciones de octavos. Vamos a hacerla. Porque al final no la he hecho antes. No la he hecho antes la predicción de octavos. Vamos a hacerla ahora. A ver qué equipos podrían llegar a cuartos. Vale, pues ya se han jugado las dos primeras. A ver, creo que eran dos bastante claras. Italia-Turquía y Bélgica-Suiza. Yo habría apostado claramente por Italia y por Bélgica. Después tenemos un Alemania-México. Creo que favorito Alemania. Y lateral-Mortugal. Siendo el partido que me ha hecho Portugal, diría que va a pasar a Inglaterra. Holanda-Francia. Francia. Brasil-Escocia. Brasil. España-Cabrón-España. Y Argentina-Bolonia apuesto por nosotros, por la selección argentina. Creo que nos enfrentaríamos a España, ¿no? Creo que en caso de pasar nos enfrentaríamos a España. Pues que se preparen los españolitos. Que se preparen los españolitos, que vamos a ir a ganar. Ah, ¿queréis predicciones? Venga, vamos a poner predicción para Argentina-Bolonia. Podría haber puesto para Argentina-Bolonia, pero para Argentina-Bolonia de verdad es una predicción. Os la voy a poner, ¿eh? Pero es una predicción. Esto es regalar puntos, ¿eh? Que sepáis... Esto que estoy haciendo es regalar puntos. Esto está cargando, ¿eh? Está cargando. No... No es que estoy yo aquí parado. Argentina-Bolonia. Octavos de final. Argentina-Bolonia. Aquí no hay posibilidad de empate. O pasa una selección, o pasa otra. Sea en prórroga, sea en penalti, sea donde sea, pero... O pasa una o pasa la otra. Ahí lo tenéis. Y William, déjame un segundo que te quite ese moderador. No entiendo por qué los moderadores no podéis participar en las predicciones. La verdad es que es algo que no entiendo. Cristiano, fíjate si se retiró. A ver, puede que ahora se haya retirado, pero... Para esos primeros partidos de fase de grupos estaba. Estaba disponible. Cada temporada la ha jugado con la Juve. Tiene jugado, Cristiano. Cristiano no se ha retirado. ¿Por qué no está con la selección? No lo sé. No lo sé. Es el mejor jugador portugués de lejos. La historia. La historia y actual en ese momento seguramente también. No está convocado, la verdad que no entiendo por qué. No está convocado, o al menos no lo han convocado para el partido que le ha jugado contra mí. Esto se puede mirar. Espera un segundo porque esto se puede mirar aquí. Si está convocado o no. Cristiano Ronaldo. No está convocado para jugar. No está convocado. Igual estaba lesionado. Igual estaba lesionado, no sé. ¿Por qué Twitch se cree que los mods y streamers predicen el futuro? A ver, es lógico que yo como streamer no pueda participar en una predicción para ganar puntos en mi propio canal. Es que eso no tiene ningún sentido. Pero el tema de modeladores. Es que no sé por qué. No sé por qué los modeladores no pueden predecir. No pueden participar en esas apuestas. Bueno, Argentina-Bolonia. No está Lewandowski. No sé qué pasa con las selecciones, tío. ¿Qué hacen las selecciones? No está Lewandowski, tío. Bueno, pues si no está Lewandowski. Mira, Lewandowski suponía la principal y prácticamente única amenaza de Polonia. ¿Cuál es la amenaza de Polonia ahora? Milice y Piontek. Elixir en el medio. Tenía la portería. A mí se me ha quedado muy corta ahora estar seleccionando un polacá sin Lewandowski. Ojo al tema de cansancio, eh. Misandro un poco cansado, el Ochelso, Lautaro. Ojo al tema de cansancio que... Porque no recuperan al 100%. No da esa tiempo a recuperar al 100%. Pues vamos a simular partido, ¿no? Vamos, vamos al lío. Argentina-Polonia. Octavos de final de este Mundial de Qatar de 2022. Estamos a cuatro partidos de ser campeones del mundo. Con los pechos fríos. Claro, pero hemos salvado una situación de pecho frío total, eh. Es que la primera parte de Costa de Marfil ha sido el pecho helado, el pecho completamente helado. Y camino de volvernos a casa en fase de rumbo, eh. Pero el equipo ha reaccionado en el descanso. He pegado cuatro gritos al descanso. El equipo ha reaccionado y le hemos metido cuatro a Costa de Marfil. Ojo a esta jugada de Messi con Lautaro. Messi con Lautaro, minuto cinco del partido. Empezamos ganando. A Polonia. Lo he dicho que antes le hemos pegado cuatro gritos. Y hemos evitado que acabásemos congelados y fuera del Mundial. Hemos acabado el grupo primeroso. Ganando además a Portugal después. Y el Ochelso con Lautaro. El Ochelso. Messi. Uy, Messi. Uy, Messi. A punto de llegarle ese balón, eh. Ataca a los polacos. Voy a dejarle libertad a los laterales porque, mira, es que... La amenaza quién es. La amenaza es Frankowski en la banda derecha. ¿Quién es Frankowski? Es que no sé ni quién es. Messi, balón para Dybala. Dybala se mete para adentro. Dybala pierde el balón. Dybala, si nada es antes. Juega Dybala con... Panega, balón ahora para Montiel. Se lo lleva Montiel. Lo ha tocado para Messi. Y eso. Se ha acabado. En posesión de Polonia. Creo que este es Milic. Pierde Milic ante Martínez Cuarta. Y salimos a la contra, eh. Salimos a la contra. Madre mía, a la contra. ¿Cómo salimos? ¿Con qué velocidad? Correa, 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 Correa. El disparo de Correa sale remotado. Panega. Chelso. A ver, para Tecnófico de nuevo lleva a Nío Chelso. Busca Lautaro. Lautaro de primera. Ha salido... Ha salido al lateral de la portería. Seguimos atacando. ¿Por qué es que seguimos atacando? Porque estamos superando claramente a Polonia. Montiel toca para... Di María, Di María con Lautaro. Lautaro si llega a tirar antes... Yo creo que marcaba. Un segundo antes y era gol. A Messi contra Leofico. De nuevo Leo Messi. De nuevo Leo Messi. Pierde el balón Messi. Se va a intentar salir Polonia, pero no lo consigue. Recupera Vanega. Vanega con espacio. Vanega. Quería filtrar para Lautaro. Nos está faltando el último pase, eh. Nos está faltando el último pase. Pero estamos acosando a Polonia. Estamos acosando a Polonia. Es que incluso me marca ahora a Polonia. Y es que me da absolutamente igual. Estamos acosando a Polonia. Y es cuestión de tiempo que marquemos otro gol. Porque solo está faltando ese último pase. O sea, tiro. A Montiel. Toca con Vanega. De nuevo a Montiel. Para Messi. Vanega atrás. Y es que estamos acosando a Polonia. Vale. Lo único que planteo es que con este acoso a Polonia. Y con el cansancio que acumula Giovanni Ocelso. Que está haciendo un mundial tremendo. Vamos a darle descanso. A Giovanni Ocelso. Y voy a darle descanso a Messi. Voy a darle descanso a Messi. Messi, tómatelo con calma. Ha sufrido mucho desgaste. Tómatelo con calma. Leo. Y nada, pues juega el Papu. Era un jugador el Papu Gómez. Sale también al campo Ezequiel Palacios. Que ha tenido buenos minutos. Los dos han tenido buenos minutos en esta de grupos. Y vamos a ver si nos dan otro aire ahí. Vamos a ver si nos dan otro aire ahí en el medio. Sobre todo son cambios para dar descanso a Locelso y a Messi. Porque me parece que esta eliminatoria la vamos a superar fácilmente. Estamos pegándonos aquí un repaso a Polonia. Tremendo. Correa bala va a segundo palo para Lautaro. Eseguía el Palacios con el Papu. Y ahora el Papu que por fin llega aquí. En el segundo gol. Palacios asistencia para el Papu. Que marca. Dos cambios. De dos jugadores que participan en el segundo gol del partido. Mejor no podía salir. Mejor no podía salir. Deberías hacer un modo carrera a suscriptores. Uff. Lo haremos. Todos los años lo hago. Lo haremos. Lo haremos. Lautaro la cambia toda para Tagliafico. Ahora es Correa. Correa que pierde ese balón. Casi recupera Palacios. Lo hace ahora Lisandro Martínez. Balón de Vanega para Montiel. El con Lautaro. Lautaro busca a Dybala. Para primera a Sedni. Pero la segunda acaba en gol. 3 a 0. 3 a 0 minutos. 64 de partido. Deberíamos hacer un cambio más. Mira Vanega que no tiene mucha resistencia. Ya. ¿Y a quién pongo? Ya. ¿Y a quién pongo, tío? Voy a adelantar y vamos a jugar con una doble media punta. Vamos a jugar con una doble media punta. Porque es que tampoco tenemos mucha más opción. Tenemos muchos jugadores ofensivos y no tantos defensivos. Esta es la opción también de adelantar a Lisandro Martínez y sacar a Senesi. Vale. Me convence más esa opción. Me convence más esa opción. Adelantamos a Lisandro que es medio centro defensivo realmente. Y... Sacamos a... Mejor así. Mejor así. Vale. Pues... Listo. Hacemos ese cambio. Damos descanso a Berbanega. Jugador importante. Muy importante de Berbanega. Y... Nada. Con 3 a 0 es que esto está más que hecho. 3 a 0 podría haber sido perfectamente el resultado del descanso. Estamos goleando... Prácticamente a todos. A Portugal le hemos metido dos. A Portugal, ¿sabes? Pero después se acostan al fail 4, a Rusia 5 y a Polonia van 3. A ver quién es el siguiente en caer. Divala, toco para el Papu. Divala de nuevo. Lisandro Martínez que abre para Correa. Correa que pierde. Y ojo, ojo. Ojo Polonia a la contra. Ojo a la contra de Polonia. Ojo mis laterales arriba. Y ojo. Rulli. Porque tenemos portero. Tenemos portero. Ha sacado bien Jerónimo Rulli. Adelanta, Lisandro Martínez. Y pone a Senesi. No sé si me habías dicho antes de que yo le hiciese o después. Pero gracias por el consejo. Es lo que he acabado haciendo. Lisandro contra el Aleopico. Lisandro ahora con el Papu. Balón para Ezequiel Palacio. Madre mía, que toques ahí de primeras. Y ha estado a punto de llegar Ezequiel Palacio para hacer el cuarto. Vamos a ver el Papu. Madre mía, el Papu. Papu como arrastra la defensa, tío. Genera los espacios. Y los aprovechan los compañeros. En ese caso era Divala el que entraba solo. Solo. Llega a sacar el pase. Era gol. 3-0. Acabamos este partido de octavos de final. En el frente a Polonia. Y estaremos entre las 8 mejores selecciones del mundo. Estaremos en los cuartos de final. 3 partidos para ser campeones, eh. 3 partidos para ser campeones. Y ahora, si no me equivoco, nos vamos a enfrentar a España. Ojo, 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 ojo. México se carga a Alemania. Y Portugal e Isla. Portugal e Isla. Vale, puede pasar. Pero México y Alemania, ojo, eh. Y Francia se carga en penaltis a Holanda. Brasil eliminó a Escocia y España a Camerón. Eso sí era bastante más previsible. Voy a darle. Yo creo que... Yo creo que sí, que sigue ese orden en que nos enfrentamos a España. España, sí. España para cuartos. Bueno. Creo que podemos ganar a España. Creo que podemos ganar a España. Creo que sí. Yo creo que sí. España tiene un buen bloque. Pero, defensivamente, tiene más o menos el mismo nivel que nosotros. Dentro del campo tiene buen nivel. Pero es que el Oshelso está haciendo un mundial espectacular. También Maneiga. Y después arriba somos mejores que ellos. Arriba somos mejores que España de lejos. Otaro con Ivaria. Bueno, con Ivaria también. Pero con Ivala, con Messi. Incluso con Correa. Así queda el cuadro de cuartos. Donde apuesto por Bélgica. Ese partido frente a Italia. Por Portugal frente a México. Por Francia frente a Brasil. Y apuesto por nosotros frente a la selección española. Esa es mi apuesta. Para los cuartos de final. Vale, hay días de entrenamiento aquí. Pero, bueno. Son días de entrenamiento para el club. Para el Inter, no para la selección. Pues nada. Entrenamiento para el Inter. Que me da igual. Porque ya estoy fuerisima del Inter. Lo que sí me interesa es que mis jugadores descansen. Que mis jugadores argentinos descansen. Y que estén listos para afrontar lo que viene ahora. Que no es poco. No es poco lo que viene ahora. Ni mucho menos. El equipo está perfectamente. El equipo está perfecto para jugar esta parte. Ojo a la selección española. Una selección española parece que bastante cambiada. El equipo físicamente. Es que físicamente están a tope. Y esto no se ha funcionado muy bien. Una España bastante cambiada. Cuando David dejea en la portería. Carvajal. Mario Hermoso. Geray Álvarez. Y Gallá. En defensa. Rodri. Saúl. Y Fabián en el medio. Y arriba. Portu. Hoy al Zaval. E Iñaki Williams. Una selección española que juega otra cosa. ¿Vale? Esta selección no juega a lo que juega a la vida real. Aquí va a jugar a correr. Jugadores rapidísimos. Como Iñaki Williams. Y como Portu. Jugadores con mucho recorrido en el medio. Como Fabián. Como Saúl. Hoy al Zaval. A aportar ese toque de magia. Yo creo al equipo arriba. Y una selección española completamente diferente. A la que teníamos. Cierta la predicción.